Asamblea Legislativa, Gobierno del Distrito Federal. Mire, el doctor Miguel Ángel Mancera está agarrando camino a los Estados Unidos. Habíamos dicho en este espacio que los funcionarios públicos de todos los niveles no deberían ir a Estados Unidos, en este momento deberían cerrar puertas. El tema son los migrantes, sin lugar a dudas, pero hay que atenderlos desde aquí y con los representantes que haya allá. Sin embargo, Rubén Labascida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Tú estuviste en la conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué pasó con el doctor Miguel Ángel Mancera? Bueno, pues estuvo anunciando que mañana va a ir a ver allá los Dreamers, los que nacieron allá en Estados Unidos. Los soñadores, dicen. Los soñadores, algunos que ya tienen hasta carreras. Y bueno, pues temen ser reportados, que los regresen aquí a México, porque finalmente ya se nos sigue. Que sería lo ideal, que se regresen a México ya con la preparación, con la formación, con la visión que tienen y que les costó a los norteamericanos, pues que no los traigan, ¿no? Nos van a salir más baratos. Bueno, pero ellos se niegan a regresar, así es que, bueno, apoyando según los inmigrantes. Miguel Ángel Mancera mañana va a estar por allá tempranito, desde temprano en Chicago. Aprovechando a hacer campaña política. Ya estuvo en Los Ángeles. Entonces, ya le gustó estar yendo a Estados Unidos, por lo visto. A hacer campaña política. A hacer campaña política. Y de las cosas importantes de la Ciudad de México, Eduardo, las cosas que realmente deberíamos estarle echando, yo creo que ganas, en general, sobre todo los funcionarios, pues se olvidan. Ayer estuvimos… El predialazo, nada más. El predialazo. Hemos buscado al secretario de gobierno, la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, para que nos platique qué es lo que está pasando. Y a Edgar, al tesorero de la… Edgar Amador Zamora. Edgar Amador, el tesorero de la Ciudad de México. Y mire, dicen que son temas muy delicados y que prefieren no entrar al aire, ¿no? Es correcto. Pero, sin embargo, nos dice César Carabiotto, el representante de Morena, que son los que traen el tema y están batallando para que no se haga efectivo esto del cobro del predial. Hay a quienes les están cobrando el 3 mil por ciento con respecto a lo que les cobraban el año pasado. Lo estuvimos platicando. Y, por cierto, allí, exactamente en la Colonia Doctores, ahí tienen la mesa donde la gente puede ir perfectamente a asesorarse para pagar su predial, al igual que en 2016. Hay muchísimas personas que ya pagaron el predial para hacerse acreedores al descuento del 8 por ciento. Pero, con respecto al año pasado, lo mínimo que les subieron es entre el 30 y el 100 por ciento del valor del predial. Ajustaron ahí los avalúos y el catastro y a todo el mundo le cobraron. ¿Dónde exactamente están, Rubén, dando esta asesoría? Doctor Río de la Loza, exactamente ahí es donde se encuentran. Y Valderas, ¿no? Donde está la tesorería, las oficinas. Prácticamente vendría a ser el Metro Salto del Agua. Ajá, donde está la consejería jurídica, ¿no? El Metro Valderas y… Doctor Río de la Loza. Doctor Río de la Loza. Donde están las oficinas de tesorería, aprovechelo usted, ¿no? Sí, claro. En otras cosas, Eduardo, rápidamente, ayer se hizo la presentación, se inauguró, o mejor dicho, esto de los jardines verticales. Estuvimos ahí en la conferencia de prensa también que fue llevó a cabo aquí en el Hotel Camino Real. ¿De quién será ese negociazo? Ese negocio, fíjate que dicen, lo surgió Luis Gerardo Méndez, que es un actor, un actor muy conocido por nosotros los nobles, así se llama la película. Y bueno, pues fue idea, según de él, y ahora ya el gobierno lo está apoyando. Digamos que va a ser la iniciativa privada porque cada columna van a poner los jardines colgantes, explicaron que es trabajo para las personas de la cárcel, las mujeres de Santa Marta, Catitla, están haciendo ahí. Sí, le están pagando un sueldo. Exactamente. Pero le está pagando la empresa que está poniendo los jardines colgantes. Y según esto, después de la cuarta columna, Eduardo, allí es exactamente donde pueden poner su publicidad, porque es de la iniciativa privada finalmente esta idea. Un negociazo, o sea, la concesión que le dieron a esta persona es un negociazo. Va a ver usted que vamos a llegar, dicen que la mentira dura mientras la verdad no llega, y nosotros le vamos a rascar para saber efectivamente quién está detrás del negocio y cómo fue que le dieron la concesión. Te lo encargo mucho, Rubén. Claro que sí vamos a estar al pendiente. Vas a tener que llevarte tu pico y tu pala para rascarle bien y que me traigas los nombres y a cuánto asciende el negociazo que se están llevando. Bueno. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores Opinión Política Entrevistas Salud Cultura Espectáculos Deportes Y mucho más El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones En serio, te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco.